A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Saludos amigos, bienvenidos a este martes 10 de agosto, el grito de la independencia de Ecuador, claro que sí. Hoy estamos en martes 10 de agosto del 2021, programación 9730 con Carly Snack, los Snack de Ecuador, Carly Snack, reactivemos la producción del país, consumamos lo nuestro, es muy importante, la vacunación y luego de ella seguimos cuidando, eso sí, es muy importante. Así que tenemos una cápita del 10 de agosto de 1810 y algunas cositas más para acompañarlos en estos momentos de su 10 sobre 10 desde Quito, Ecuador, ya con 36 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Parece que fue ayer. Los españoles y la corta guardia real no pudo controlar la situación, la rebelión continúa. Y la rebelión dura varias semanas. Uy, sí hubo un montón de muestros, ¿te acuerdas del hermano de la solita? El pobre recibió una pedrada en la cabeza que lo mató de contado. Sí, lo mejor era quedarnos quietitos en casa. Ya voy, ya voy. Más tarde llegó un ejército pacificador venido de Panamá, que impuso el toque de queda y requisó las armas. Este ejército no tuvo mucha paz por causa de las revueltas de indígenas por los tributos. Entonces España comete el primer gran error. ¿Inventan más impuestos, más tributos? No. ¡Pistol, fren! ¡Al hombro, jarr! El gran error de España fue crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio. Quiteños controlando a los quiteños. Pero esa era la forma de arreglar las cosas. Pero ¿cómo empezó todo? Porque el primer grito a la independencia no fue una simple casualidad. No, fue el resultado de un proceso en donde fue importante la casualidad, pero además la oportunidad, la mala situación económica del país, decisiones equivocadas de España, pero especialmente el espíritu rebelde de los quiteños. Rebeldes desde siempre. Bueno, siempre hemos sido un dolor de cabeza para los tiranos, para los que quieren ejercer el poder por la fuerza. Claro. Oye, pero ¿te interesa conocer algo más? Me encantaría. Bueno, pues entonces vamos. Vamos, un paso por la historia. Vamos. Entre las casualidades podríamos decir que hasta la misma tierra quería que sucedieran las cosas. Fíjate que en 1766 hay una erupción del Cotopaxi y en 1785 una epidemia de sarampión mata a unas 5.000 personas de 30.000 que tenía la ciudad. Tanta gente. Es la sexta parte de la población. Así es, y para remate en 1797 se destruye la ciudad de Río Bamba con un terremoto y los efectos en Quito son gravísimos. Se daña la catedral, se daña el palacio de la audiencia que es restaurado por el varón de Carondelé. Por si fuera poco, existía el situado de Cartagena, que era una contribución de Quito para la defensa del puerto de Cartagena por donde salía el oro y la plata de América y se introducían las mercaderías de España. O sea, con cenizas, sarampión y terremotos, se mandaba lo poco que había. Así es, a 2.800 metros de altura y a seis meses de viaje del puerto de Cartagena era la manera como los quiteños peleábamos contra piratas y enemigos de la corona. Fíjate que eran como 300.000 pesos que todos los años salían para allá. 300.000, eso es mucha plata. Sí, para que te hagas una idea, gente como tú o como yo, ganábamos entre 200 y 300 pesos al año. Uy, patroncito, si yo trabajando de sol a sol no ganaba ni para la comidita del día. La gente vivía en la miseria más absoluta. A España lo único que le interesaba era explotar a sus colonias. Con los impuestos. Tributos les llamaban, señorita. Pero no es como lo que ustedes pagan ahora que a cambio tienen obras, calles, hasta hospitales tienen. Lo que pagábamos a Cartagena, España, en cambio se iba para no volver. Lo malo es que Quito recibía solamente por sus exportaciones entre 80.000 y 100.000 pesos al año. ¿Y de dónde sacaban el resto de la plata? De nuestros bolsillos. Hay derechos. Eso sí, hay que decirlo. La madre patria no era muy sutil en el momento de meter la mano en los bolsillos de sus súbditos. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo los chapetones! ¡Abajo! 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 ¿Por qué se dio la rebelión de los barrios de 1765? Por la creación del estanco al aguardiente. ¡Ah! La rebelión de los... No, no, no. Si le ves fuera de contexto, sí. Pero en realidad hay que acordarse de cuál era la situación de crisis de la población. Y un nuevo tributo agravaba enormemente las cosas. Lo que en realidad pasó fue que los españoles nos prohibieron la fabricación y venta de aguardiente casero. Para acaparar el negocio nos prohibieron fabricarlo y nos obligaron a comprarle los estancos de la corona. Pero más caro. Ya bastantes problemas teníamos en el día a día. Y encima más, nos querían sacar más plata. Entonces empezó la protesta. Es que los españoles querían todo para ellos. Con la fabricación de aguardiente, al guito nos ganábamos. ¿Qué fue? ¿Ya vienes? Ya voy, ya voy. Lo interesante es que la gente pide autoridades criolias capaces de entenderlos. Ya estábamos hasta por acá con los chapetones. Era tanta la indignación que les quedamos a la fábrica de aguardiente. Y queda por acá, por acá, por atrás, por Santa Bárbara. Los españoles y la corta guardia real no pudo controlar la situación. La rebelión continuó. Y la rebelión dura varias semanas. Uy, sí, hubo un montón de muertos. ¿Te acuerdas del hermano de la solita? El pobre recibió una pedrada en la cabeza que lo mató de contado. Sí, lo mejor era quedarnos quietitos en casa. ¿Qué fue? Ya voy, ya voy. Más tarde llegó un ejército pacificador venido de Panamá que impuso el toque de queda y requisó las armas. Este ejército no tuvo mucha paz por causa de las revueltas de indígenas por los tributos. Entonces España comete el primer gran error. ¿Inventan más impuestos? ¿Más tributos? No. El gran error de España fue crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio. Quiteños controlando a los quiteños. Pero esa era la forma de arreglar las cosas. De frente, por... Sí, señorita, esa era la idea. Pero muchos de los que se enrolaron más tarde se convirtieron en líderes de la independencia. ¿Como cuáles? En ese primer ejército se formaron Juan Salinas, Pedro Montúfar, Joaquín Sánchez de Orellana, Juan José de Arrea, José Guerrero, entre los que recuerdo. Prepararon militarmente a nuestros próceres. Eran excelentes militares. A España le salió el tiro por la culata. Aquí estuvo la real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Y también la biblioteca pública donde trabajaba espejo. Sí, pero no te me adelantes. Esa universidad fue creada por otro error de la corona española. La expulsión de los jesuitas. Eso fue en 1767. Sí, dos años después de la rebelión de los barrios. ¿Por qué los expulsaron? Los jesuitas estaban encargados de la educación de la élite, pero eran bastante conservadores. España se dio cuenta que se estaba quedando a la saga de la Ilustración Francesa. Los derechos del hombre estaban tomados en cuenta por la Ilustración. Ese no era un problema para la corona. Claro. Impulsaban el desarrollo del pensamiento y la experimentación. En la audiencia de Quito, todo empezó con la influencia de la misión geodésica. Gracias a ellos, los jesuitas heredaron sus conocimientos. Y, por supuesto, los instrumentos científicos. Pero si los jesuitas eran tan ilustrados, entonces, ¿por qué los expulsaron? Porque la orden fue sacarlos de España y de todas sus colonias. Sin excepción alguna. Y eso en Quito se vio con muy malos ojos. Habían excelentes educadores, como los maestros de Eugenio Espejo, el padre hospitalo, el padre Juan Bautista Aguirre, quien ya por entonces se atrevió a decir, señores, hay que separar la ciencia de la fe. Pero el principal problema fue el de la economía. Por las haciendas. Tenían una red de haciendas que se apoyaban entre sí, siendo muy productivas. La corona, al venderlas a particulares, desarmó el sistema. Este se desmoronó y con él la economía. España se dio cuenta de eso solo después de echarlos. Desde su destierro en Italia, los jesuitas mantuvieron contacto con los ilustrados de Quito. El padre Juan de Velasco había empezado a trabajar en la historia del reino de Quito. La primera recopilación histórica de la audiencia. El aspecto fundamental del tema era que si se tenía un pasado propio, también se podía soñar con un futuro propio. ¿Y la educación? Se seculariza. Y aquí, en la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino, empiezan a chisporrotear las ideas independentistas, aupadas por un servidor. Como puedes ver, fue el primer bibliotecario público. Venían Montúfar, Morales, Mejía Lequerica y otros muchachos a discutir sus ideas. Trabajé con pasión en la sociedad patriótica Amigos del País de Quito. En el primer periódico de la audiencia. Primicias de la cultura de Quito. Fue tan importante que la corona los prohibió. Por eso se editaron solo siete números. A pesar de eso, tuvieron una gran influencia política. Pero ¿sabes también por qué se destaca el doctor Eugenio Espejo? Me preocupaba la higiene entre los médicos. Por ejemplo, que se lavaran las manos entre paciente y paciente para evitar el contagio de las enfermedades. También el doctor Espejo fue el primer grafitero del país. ¿Grafitero? ¿Los hicieron las paredes? Yo nunca escribí en las paredes. Lo hice en unos banderines rojos que colocamos en las cruces de la ciudad para que la gente los viera. Estaban escritos en latín y decían, sed libres, conseguir la felicidad y la gloria por la cruz de Cristo. Bueno, en esa época ya habían carteles. No, eran pasquines, famosos por su humor e ironía, criticando a las autoridades civiles y eclesiásticas. El humor no quita lo valiente. Por eso me persiguieron. Y me encarcelaron. ¡Taxi! Un aspecto interesante de los antecedentes del primer grito de independencia fue cómo se transmitieron las ideas. ¿En la universidad? No solamente ahí. Vamos, te cuento. ¿En las casas a través de las tertulias? Sí. Nos reuníamos para leer artículos sobre Europa o Estados Unidos. Y después conversábamos sobre lo que habíamos leído. Tenían razón. Las autoridades españolas decían que Quito era un hervidero de conspiradores con ideas avanzadas. Se vive un periodo intelectual muy intenso, influenciado también por los extranjeros que nos visitan. Y también por los viajes de los nuestros. Tal es el caso del Marqués de Selva Alegre y Espejo, que estuvieron en Bogotá, o Carlos Montúfar y Rocafuerte en Europa. Así también como la labor de las logias mazónicas. Se lee mucho, se discute mucho. Sí, señor. A tal punto que tanto las ideas como inclusive la moda están a la par con Europa. Sin embargo, en Europa circulan textos que pretenden demostrar la supuesta inferioridad de las colonias de España. Pero no sabían de lo que hablaban. Eso hace que España, para demostrar que sus colonias valen, cometa otro gran error político. Promover expediciones científicas. Y así nos permitió venir a Bonpland, a Mutis, a Malaspina y a Tafala. Más que descubrir la riqueza de la tierra o los europeos, la descubrimos para ustedes. Con Bonpland y más tarde con Carlos Montúfar, recopilamos una enorme cantidad de datos sobre la flora y la fauna. Era tan exuberante que no tuve más remedio que describirla como el cuerno de la abundancia. Aparte de sus investigaciones científicas, usted también alentó a la idea de independencia. Pero claro, a través de la ilustración. Recuerde que vine de Francia, donde se había hecho pública la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y con las personas con las que aquí traté, intercambiamos ideas. La independencia era algo que se veía venir. Permiso. Señor Humboldt, quiero presentarle a un primo mío. Con su permiso. En otras palabras, para España, esta fue la crónica de una independencia anunciada. Ni más ni menos. Estamos en los antecedentes para el primer grito de independencia. Sí, estamos en Hacienda Chilio, compañía de propiedad del Marqués de Selva Alegre, en la Navidad de 1808. ¿Y cómo celebraron? En realidad fue un pretexto de los patriotas. Habían decidido conformar una junta de gobierno que sustituye al presidente Ruiz de Castilla en la audiencia de Quito. No fue la única reunión. En realidad fueron varias que frente a los realistas eran inocentes reuniones sociales. Pero en ellas afinaron los detalles de la insurrección. Y aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos para discutir lo que debíamos hacer. Cuando estaban listos para el levantamiento, los realistas los descubren y los arrestan. Sí, fue un momento de mucha tensión, porque fueron puestos prisioneros en el convento de la Merced mi padre, don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre. Juan Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales y Nicolás de la Peña, entre otros. Los apresan por conspiración, pero alguien desaparece en los papeles que los inculpan y terminan liberándolos a costa de 10 y 12 mil pesos. Quiero una pequeña fortuna. Hola, somos la agrupación Robert's Bank y un saludo especial a la 10 sobre 10. Así es Luis Ernesto y como siempre gracias por esta gran oportunidad de estar en este 10 sobre 10 mil felicitaciones. Cada día es una nueva aventura. Y aunque extraño mucho a mis compañeros, en casa todos cumplimos misiones. Yo arreglo mis juguetes, hago mis heberes y les doy a comer a mis pajaritos. Uno se llama Panchito, el otro Pica Pica. Y el otro se llama Fiesta. Las películas las vemos con mi familia. Ayer vimos los pitufos. Buenas. Yo me quedo en casa. No salgas de casa. Cuídate. Lávate las manos. Ponte la mascarilla. Y recuerda que falta poco. Carly Snacks. Carly Snacks. Tres veces W. Carly Snacks.com. Contigo siempre. Jabones artesanales. Para toda ocasión. Calidad en aromas que provocan sabores. Jabones artesanales con deliciosos aromas. Hechos con amor. Maritza Vilche. The House Fight. Academia de Artes Marciales. Karate. Fox. Kickboxing. MMA. Inscripciones permanentes abiertas. Entrena Karate desde los cuatro años. Horarios a elección. Estamos ubicados en el norte. En Carcelena. Avenida Isidro Ayora. Auspician. Odonto Health. Orangine. Alianza del Valle. El Palacio del Hielo. Carly Snacks. Atención amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas, tecnicentro metálico y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Los españoles y la corta guardia real no pudo controlar la situación. La rebelión continuó. Y la rebelión dura varias semanas. Uy, sí, hubo un montón de muertos. ¿Te acuerdas del hermano de la solita? El pobre recibió una pedrada en la cabeza que lo mató de contado. Sí, lo mejor era quedarnos quietitos en casa. Ya voy, ya voy. Más tarde llegó un ejército pacificador venido de Panamá que impuso el toque de queda y requisó las armas. Este ejército no tuvo mucha paz por causa de las revueltas de indígenas por los tributos. Entonces España comete el primer gran error. ¿Inventan más impuestos, más tributos? No. El gran error de España fue crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio. Quiteños controlando a los quiteños. Pero esa era la forma de arreglar las cosas. ¡De frente, por! Sí, señorita, esa era la idea. Pero muchos de los que se enrolaron más tarde se convirtieron en líderes de la independencia. ¿Como cuáles? En ese primer ejército se formaron Juan Salinas, Pedro Montúfar, Joaquín Sánchez de Orellana, Juan José de Arrea, José Guerrero, entre los que recuerdo. Prepararon militarmente a nuestros próceres. Eran excelentes militares. A España le salió el tiro por la culata. Aquí estuvo la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Y también la Biblioteca Pública donde trabajaba espejo. Sí, pero no te me adelantes. Esa universidad fue creada por otro error de la corona española. La expulsión de los jesuitas. Eso fue en 1767. Sí, dos años después de la rebelión de los barrios. ¿Por qué los expulsaron? Los jesuitas estaban encargados de la educación de la élite, pero eran bastante conservadores. España se dio cuenta que se estaba quedando a la saga de la Ilustración Francesa. Los derechos del hombre estaban tomados en cuenta por la Ilustración. Ese no era un problema para la corona. Claro, impulsaban el desarrollo del pensamiento y la experimentación. En la audiencia de Quito, todo empezó con la influencia de la misión geodésica. Gracias a ellos, los jesuitas heredaron sus conocimientos. Y, por supuesto, los instrumentos científicos. Pero si los jesuitas eran tan ilustrados, entonces, ¿por qué los expulsaron? Porque la orden fue sacarlos de España y de todas sus colonias. Sin excepción alguna. Y eso en Quito se vio con muy malos ojos. Habían excelentes educadores, como los maestros de Eugenio Espejo, el padre Hospitalo, el padre Juan Bautista Aguirre, quien ya por entonces se atrevió a decir, señores, hay que separar la ciencia de la fe. Pero el principal problema fue el de la economía. Por las haciendas. Tenían una red de haciendas que se apoyaban entre sí, siendo muy productivas. La corona, al venderlas a particulares, desarmó el sistema. Este se desmoronó y con él la economía. España se dio cuenta de eso solo después de echarlos. Desde su destierro en Italia, los jesuitas mantuvieron contacto con los ilustrados de Quito. El padre Juan de Velasco había empezado a trabajar en la historia del reino de Quito. La primera recopilación histórica de la audiencia. El aspecto fundamental del tema era que si se tenía un pasado propio, también se podía soñar con un futuro propio. ¿Y la educación? Se seculariza. Y aquí, en la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino, empiezan a chisporrotear las ideas independentistas aupadas por un servidor. Como puedes ver, fue el primer bibliotecario público. Venían Montúfar, Morales, Mejía Lequerica y otros muchachos a discutir sus ideas. Trabajé con pasión en la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito. En el primer periódico de la audiencia. Primicias de la cultura de Quito. Fue tan importante que la corona los prohibió. Por eso se editaron solo siete números. A pesar de eso, tuvieron una gran influencia política. Pero ¿sabes también por qué se destaca el doctor Eugenio Espejo? Me preocupaba la higiene entre los médicos. Por ejemplo, que se lavaran las manos entre paciente y paciente para evitar el contagio de las enfermedades. También el doctor Espejo fue el primer grafitero del país. ¿Grafitero? ¿Los hicieron las paredes? Yo nunca escribí en las paredes. Lo hice en unos banderines rojos que colocamos en las cruces de la ciudad para que la gente los viera. Estaban escritos en latín y decían, sed libres, conseguir la felicidad y la gloria por la cruz de Cristo. Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks. Y queremos decirte gracias, sí gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos. Carly Snacks es toda una familia. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano, bocaditos de maíz frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, que chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más, es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos. Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos, 023809070. O escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. Tres veces doble B. Volvemos a encontrarnos, después de hacer muchos meses. Tu evento, tu concierto, tu impulso de marca. Impulso de marca. Juegos, concursos. Edwin Ernesto Terán. Edwin Ernesto Terán. Hagamos algo distinto, diferente, de calidad. 09-840-95-243. Tu evento virtual, más cerca. Edwin Ernesto Terán. ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con Esteban es una aventura, loco. Porque a mí, este es mi animador favorito, de verdad. Dígalo, haz otra vez el enlace vivo y vuelvo. Javones artesanales, para toda ocasión. Calidad en aromas que provocan sabores. Javones artesanales, con deliciosos aromas, hechos con amor. Maritza Vilche. ¡Atención, amigos automotrices! Llegó a Tecnicentro Metálico. El GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster. Para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas. Tecnicentro Metálico. Y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León, en Conocoto. ¡Bienvenido! ¡Desde allá a por acá! ¡Bienvenido! Bueno, en esa época ya habían carteles. No, eran pasquines, famosos por su humor e ironía, criticando a las autoridades civiles y eclesiásticas. El humor no quita lo valiente. Por eso me persiguieron. Y me encarcelaron. ¡Taxi! Un aspecto interesante de los antecedentes del primer grito de independencia fue cómo se transmitieron las ideas. ¿En la universidad? No solamente ahí. Vamos, te cuento. ¿En las casas a través de las tertulias? Sí. Nos reuníamos para leer artículos sobre Europa o Estados Unidos. Y después conversábamos sobre lo que habíamos leído. Tenían razón. Las autoridades españolas decían que Quito era un hervidero de conspiradores con ideas avanzadas. Se vive un periodo intelectual muy intenso, influenciado también por los extranjeros que nos visitan. Y también por los viajes de los nuestros. Tal es el caso del marqués de Selva Alegre y Espejo, que estuvieron en Bogotá, o Carlos Montúfar y Rocafuerte en Europa. Así también como la labor de las logias mazónicas. Se lee mucho, se discute mucho. Sí, señor. A tal punto que tanto las ideas como inclusive la moda están a la par con Europa. Sin embargo, en Europa circulan textos que pretenden demostrar la supuesta inferioridad de las colonias de España. Pero no sabían de lo que hablaban. Eso hace que España, para demostrar que sus colonias valen, cometa otro gran error político. Promover expediciones científicas. Y así nos permitió venir a Bonpland, a Mutis, a Malaspina y a Tafala. Más que descubrir la riqueza de la tierra o los europeos, la descubrimos para ustedes. Con Bonpland y más tarde con Carlos Montúfar, recopilamos una enorme cantidad de datos sobre la flora y la fauna. Era tan exuberante que no tuve más remedio que describirla como el cuerno de la abundancia. Aparte de sus investigaciones científicas, usted también alentó a la idea de independencia. Pero claro, a través de la ilustración. Recuerde que vine de Francia, donde se había hecho pública la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y con las personas con las que aquí traté, intercambiamos ideas. La independencia era algo que se veía venir. Permiso. Señor Kumpol, quiero presentarle a un primo mío. Con su permiso. En otras palabras, para España, esta fue la crónica de una independencia anunciada. Ni más ni menos. Yo soy Paisano, me voy aquí. Hola, te habla tu amigo, tu pana, tu yunta, tu adú, tu parcero, tu bodi, tu mijín. El miche. A unirme a esa celebración de este programa popular que llega realmente al pueblo del 10 sobre 10. Pasión tropical en el 10 sobre 10. Que Dios me lo bendiga. Un abrazo para toda mi gente del 10 sobre 10. Hola mis amores, yo soy Janet, la chica a fuego. Au, otra estrella 10 sobre 10. Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks. Y queremos decirte gracias, sí, gracias, por confiar en nosotros, en Carly Snacks. Deliciosos productos. Carly Snacks es toda una familia. Panchitos, bolitas de queso, chicharrón americano. Bocaditas de maíz, frutitas, mix fiesta, pa fritas, palomitas acarameladas, picaditas, pica pica, cake chifles, las rosquitas, tocinetas, tortillacs. Eso y mucho más es la familia de Carly Snacks. Elaborados con amor, somos Carly Snacks. Somos padres, madres, hermanos, primos, somos Ecuador. Aquí en Carly Snacks, no solo trabajamos, amamos lo que hacemos. Y queremos seguir acompañándote en los momentos más especiales de tu vida. Carly Snacks, del campo naturalmente para ti. En este lugar, la magia se hace realidad. Los sueños se convierten en algo posible. Si deseas adquirir nuestros productos, llámanos 023809070. O escríbenos en nuestras redes sociales. Carly Snacks, contigo siempre. Siempre, www.carlysnacks.com Jabones artesanales, para toda ocasión. Calidad en aromas que provocan sabores. Jabones artesanales, con deliciosos aromas, hechos con amor. Maritza Vilche. The House Fight, Academia de Artes Marciales, Karate, Fox, Kickboxing, MMA. Inscripciones permanentes, abiertas. Entrena Karate, desde los cuatro años. Horarios a lección. Estamos ubicados en el norte, en Carcelena, Avenida Isidua Lloras. Auspicia, Odonto Gel, Orangine, Alianza del Valle, El Palacio del Lloro. Atención, amigos automotrices. Llegó a Tecnicentro Metálico, el GH900. Actúa en la corrección de Camber y Caster, para el perfecto acabado de su llanta. Y excelente atención en lubricadora, cambio de aceite, frenos, alineación, balanceo, vulcanización, llantas. Tecnicentro Metálico y su vehículo dura más. Avenida Juan Montalvo, E8, 269 y pasaje Erdoiza León en Conocoto. Estamos en los antecedentes para el primer grito de independencia. Sí, estamos en Hacienda Chillo, compañía de propiedad del Marqués de Selva Alegre, en la Navidad de 1808. ¿Y cómo celebraron? En realidad fue un pretexto de los patriotas. Habían decidido conformar una junta de gobierno que sustituya al presidente Ruiz de Castilla en la audiencia de Quito. No fue la única reunión, en realidad fueron varias, que frente a los realistas eran inocentes reuniones sociales. Pero en ellas afinaron los detalles de la insurrección. Y aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos para discutir lo que debíamos hacer. Cuando estaban listos para el levantamiento, los realistas los descubren y los arresten. Sí, fue un momento de mucha tensión, porque fueron puestos prisioneros en el convento de La Merced. Mi padre, don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva Alegre, Juan Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales y Nicolás de la Peña, entre otros. Los apresan por conspiración, pero alguien desaparece en los papeles que los inculpan y terminan liberándolos a costa de 10 y 12 mil pesos. Porque era una pequeña fortuna. Que aquí se dio un gobierno propio, aquí se estableció unas normas de gobierno, una mini constitución, con poderes legislativo, ejecutivo, judicial, con un ejército que perfila el primer gobierno autónomo de América Española. Sin embargo, pocos imaginaron la terrible reacción que trajo este acto de rebeldía. España no toleró perder su poder en América. El gobierno de Quito solo duró 72 días y de Lima y Bogotá llegaron tropas realistas. Los cabecillas del 10 de agosto fueron recluidos en el cuartel de la Real Audiencia. Y Ruiz de Castilla nuevamente en el poder cobró venganza un año después con la matanza del 2 de agosto. Y el pueblo de Quito se levantó inclusive incendiando casas y demás para libertar a los patriotas que estaban presos. Pero antes de que lleguen ya les asesinaron en el cuartel Real de Lima. Miles de patriotas, quiteños y quiteñas murieron desde ese día y años después. Fue un alto precio que tuvo que pagar nuestra patria. Sin embargo, todos ellos abrieron el camino para que toda América piense en la libertad. La independencia no es un hecho, una sesión, una batalla, un día determinado. La independencia es un proceso que comienza en nuestro caso con la revolución de Quito del 10 de agosto de 1809 y termina con el triunfo en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. Dos siglos han pasado desde ese primer grito de emancipación y el mayor legado que tenemos de los mártires del 10 y el 2 de agosto es que la mayor riqueza que tiene un pueblo, la más digna pero la más costosa, es su libertad y su lucha deberá ser la nuestra. El 10 sobre 10 se pasó.